¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Lourdes Mota, oriunda de Ciudad del Este, representó a Paraguay en el Miss Turismo del 2012 y en la actualidad disfruta de una carrera consolidada y de mucho éxito en México como modelo y actriz. El 1 de junio celebrará sus 28 años. Paraguay la ha visto crecer y evolucionar al punto de convertirse en una de las modelos más solicitadas del momento. Se ha convertido en la imagen de muchas portadas de revistas hasta que el colombiano Maluma la eligió para ser la protagonista de su cortometraje X. ¿Por qué? ¿Yo qué hice o qué? Eso es el que canta el trap o no. Sí, yo canto trap, pero este mundo es difícil, este mundo es fuerte. Con el tiempo, la modelo comenzó a dar sus primeros pasos con firmas de renombre. Sin dudas, oportunidades de oro que supo aprovechar. También fue parte del staff de presentadores de Telehit en México. Lourdes es muy activa en sus redes sociales, específicamente en su perfil de Instagram, donde acumula 127.000 seguidores. Aquí, la paraguaya nos muestra más que su vida profesional, ya que suele compartir sus mejores looks, sesiones fotográficas, asanas de yoga y un viral challenge de baile junto a su colega Nadia Ferreira. Nadia Ferreira es otra paraguaya oriunda de Villarrica que desde chica soñó con modelar. A los 13, obtuvo su primer trabajo y desde entonces recorrió más de 20 países alrededor del mundo. Nadia participó de importantes fashion weeks internacionales en Qatar, Nueva York y Ciudad de México, desfilando para grandes marcas y compartiendo pasarela con grandes figuras de la moda. En el 2015, representó a Paraguay en el Miss Teen Universe, certamen celebrado en Guatemala, del cual resultó tercera finalista. El año pasado, estuvo presente los premios Lo Nuestro, donde compartió el festejo con Prince Royce, Anuel, Manuel Turizo, entre otros. El 10 de mayo, cumplió 22 añitos. Desde el 2020, se encuentra viviendo en México participando de varias producciones fotográficas. Las paraguayas fueron tendencia esta semana al realizar el baile de la canción Sal y Perrea del cantante Sech.